Ofrezco disculpas, pero estaba en otra audiencia pública, en una de las cuales también era relator y se desfasó. Ofrecemos esta disculpa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos da inicio a la audiencia pública sobre los derechos humanos y el agua en América. Mucho agradecería que quienes vayan a hacer uso de la palabra se sirvan presentar. Apreciamos mucho su participación y me acompañan en la mesa el comisionado Paulo Banuqui, quien es el titular de la Unidad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el secretario ejecutivo Emilio Álvarez Icaza, a su disposición. ¿Tendrían media hora para presentar? ¿Cómo estaría programado el relator? Sí, a ver, les consultaría. ¿Podrían ser 20 minutos? Buenas tardes. ¿Están programados? Señores comisionados, como es una audiencia acumulada, entendíamos que teníamos 35 minutos para hacer la presentación, porque somos dos delegaciones bastante grandes. Una delegación de América Latina y el Caribe y una delegación de los Estados Unidos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, señores comisionados y señor secretario ejecutivo. Mi nombre es María José Vera Mendi, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. Esta audiencia se va a dividir en dos partes. La primera parte que utilizaremos para presentar sobre las afectaciones al derecho al agua, como consecuencia de la implementación de proyectos extractivos e hidroeléctricos en la región, y la segunda en la que los colegas de los Estados Unidos se referirán a las violaciones del derecho humano al agua y al saneamiento en Estados Unidos. El agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos, como la vida y la salud. De los 580 millones de habitantes de América Latina y el Caribe, el 20% no tiene acceso al agua potable por medio de un acueducto. Menos del 30% de las aguas servidas reciben tratamiento, muchas veces deficiente, lo que provoca que cada año mueran 34 de cada mil niños por enfermedades asociadas al agua. La situación se ha agravado, dada la creciente presión por los recursos naturales para el desarrollo de actividades extractivas entre las que se destaca la construcción de represas y la explotación minera. En ese contexto, una de las más graves violaciones que se ha documentado es la afectación al derecho al agua de personas que se encuentran en el área de influencia de los proyectos, así como de comunidades distantes que dependen de fuentes de agua afectadas por actividades extractivas. Si a esto sumamos que América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo más vulnerables a los efectos del cambio climático, sus efectos serán significativos por la variabilidad y los extremos climáticos de la región. El reconocimiento del agua como un derecho humano ha tenido un importante recorrido a nivel internacional y su alcance ha sido definido en la Observación General 15 del Comité DESC. En los términos del Comité, el derecho humano al agua se encuadra claramente en la categoría de garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia. El Comité estableció que los estados tienen la obligación de impedir que terceros, bien sea particulares, grupos, empresas y otras entidades, menoscaben en modo alguno el disfrute del derecho al agua, así como su deber de mantener la higiene ambiental, adoptando medidas para evitar los riesgos para la salud que representa el agua insalubre y contaminada por sustancias tóxicas. En ese mismo sentido, el Comité señaló que la contaminación y disminución de los recursos de agua en detrimento de la salud del ser humano puede configurar una violación de este derecho y que los estados deben prestar especial atención a aquellas personas o grupos que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este derecho, como los pueblos indígenas, quienes además tienen el derecho a la integralidad y sustentabilidad de su hábitat. En el contexto antes descrito, las organizaciones solicitantes de esta audiencia hemos identificado cuatro patrones que identifican esta problemática regional. El primero son los marcos jurídicos que favorecen la apropiación del recurso hídrico para proyectos extractivos. El segundo, la apropiación del recurso hídrico para proyectos extractivos, favoreciendo este empleo sobre su uso y consumo humano. El tercero, la contaminación y deterioro de las fuentes hídricas, imposibilitando su uso para el consumo humano. Y el cuarto, la ausencia de consentimiento y consulta libre, previa e informada. Este último patrón ha sido ampliamente analizado por la Comisión, por lo que en esta presentación nos vamos a centrar en los tres primeros. A continuación, le doy la palabra a Rafaela López. Buenas tardes a todas y todos. Soy Rafaela López, abogada en la Organización Brasileña de Derechos Humanos y Justicia Global. También hablo hoy en representación del Comité Nacional en Defesa de los Territorios frente a Mineração de Brasil. En mi presentación, voy a enfocar en los marcos jurídicos que favorecen la apropiación del recurso hídrico para proyectos extractivos en América Latina. De una manera general, se puede decir que hay un patrón en la región de flexibilización de marcos jurídicos estatales en materia de derecho ambiental que son funcionales a la implementación de megaproyectos. O sea, hay claramente una elección por un modelo económico de desarrollo que vulnera los derechos de los pueblos en pro de los intereses empresariales de estados y grandes actores privados. Es importante apuntar que muchos de esos países que modifican sus legislaciones internas para facilitar la apropiación del agua por proyectos extractivos cuentan con un marco normativo que considera el derecho al agua como integrante del rol de garantías fundamentales, aunque tal derecho no sea en realidad garantizado. En Perú, trae preocupaciones a la sociedad civil un paquete de reformas legislativas publicada en 2014 que impacta en la institucionalidad ambiental y los derechos humanos. Autorizaciones estatales son otorgadas a favor de empresas transnacionales para la exploración y explotación de recursos naturales, sobre todo el agua, sin consulta ni consentimiento de los pueblos indígenas afectados. Las reformas energéticas que se promulgaron en México en 2014 es otro ejemplo. Por ellas, el derecho humano al agua es menos cavado en la priorización de hidrocarburos y la energía eléctrica. En la Ciudad de México, una ley propuesta por el gobierno cambia la gestión pública del agua, profundizando la desigualdad en el acceso público, imponiendo sanciones y cobros extraordinarios a los usuarios más vulnerables sin preocupaciones con la contaminación del agua o con desastres resultantes de la dinámica extractiva. En Chile, el Código de Aguas y la legislación minera permiten constituir propiedad privada sobre el agua. En Paraguay, la ley que regula la actividad minera en el país no tiene ningún dispositivo que haga mención a la protección del agua en la actividad de minería. La nueva legislación minera en Honduras, que entró en vigencia en 2013, ha generado una situación de vulneración al derecho al agua para los hondureños. Algunas áreas son protegidas por la ley de la actividad minera, pero en la práctica, solamente el 53% de las zonas se encuadran en los requisitos de la ley para recibir protección. La ley también concede el uso libre del agua a las empresas mineras, aunque se encuentren fuera de los perímetros de las áreas concesionadas. En mi país, Brasil, está en discusión un nuevo Código de Minas, en el que no hay ninguna mención a los impactos de la minería en las fuentes de agua superficiales o subterráneas, a la vez que atribuye a los titulares de las concesiones de explotación el derecho de utilizar las aguas necesarias para las operaciones. Otro punto importante es que la minería va clasificada como actividad de utilidad pública y de interés nacional, lo que facilita de modo considerable la implementación de las obras, debilitando aún más la protección a las aguas impactadas a gran escala por el sector extractivo minero. Paso ahora la palabra a mi compañero Pedro Landa. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Pedro Landa, del equipo de reflexión, investigación y comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras. Otro aspecto que hacemos del conocimiento de la Comisión es la implantación de un proceso activo y deliberado de entrega y apropiación del agua para proyectos extractivos por encima del consumo humano. Este proceso es facilitado a través de las reformas a los códigos mineros e hidroeléctricos en la región que facultan a las autoridades estatales para otorgar derechos de posesión, uso y disfrute de las fuentes de agua dulce para actividades extractivas, lo que conlleva al abatimiento de fuentes de agua de uso humano y doméstico y por ende a una violación a los derechos humanos fundamentales. En el Valle de Siria, Honduras, como resultado de las actividades de una empresa minera, se secaron 18 de 21 fuentes de agua que abastecían a más de 40.000 personas. Y además, la empresa dejó una grave generación de aguas ácidas con la complacencia del Estado. Adicionalmente, la entrega de concesiones en zonas productoras de agua genera una crisis hídrica a largo plazo en las zonas impactadas y una realidad fáctica de denegación del derecho al agua que es utilizada por muchas comunidades en los departamentos de Colón, Olancho y Lloro. Pese a ello y en oposición a las decisiones de las comunidades, el Estado ha otorgado concesiones para explotación minera en zonas de reserva y en zonas protegidas en las cuales, por consecuente, no habría la posibilidad de desarrollar estas actividades extractivas. Sin embargo, se están otorgando, dejando desprotegida a la población. Finalmente, constatamos la enorme contradicción de los Estados en su obligación de respeto, garantía y protección del derecho humano al agua, ya que aunque los gobiernos han reconocido este derecho y lo han incorporado en su legislación interna, en la práctica otorgan el agua preferentemente a las empresas extractivas y no a la población a la que están obligados a procurar su bienestar, negando no solo el derecho al agua, sino el derecho al territorio, al desarrollo, a la salud y a un ambiente sano, entre otros. A continuación, mi compañero Daniel presentará mayor evidencia de la existencia de este patrón en el continente. Buenas tardes, Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina de Guatemala. En México, la Comisión Nacional de Aguas y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas publicó un decreto mediante el cual levantó la veda del río San Pedro-Mezquita para permitir el uso, conservación y generación de energía eléctrica. Dicha medida vulnera los derechos de los pueblos indígenas aledaños al río, una área central para la práctica de su espiritualidad y para el uso cotidiano destinado a garantizar la subsistencia y el medio de vida. En Guatemala, una de las principales problemáticas para el acceso al agua de la población indígena y no indígena es el impulso de proyectos empresariales que contemplan la utilización y posible contaminación de flujos históricos que abastecen a las comunidades de agua. Un ejemplo emblemático es el caso del río Pacayán, el municipio de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango. Prácticas que impulsan empresas extractivas de monocultivos generando en invierno inundaciones y sequías en verano. Otro ejemplo de violación al derecho humano al agua es el proyecto minero El Escobal, propiedad de la empresa canadiense-estadounidense Tajo Resorts ubicado en el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa. Existe actualmente un juicio penal por el delito de contaminación industrial provocado por dicha empresa minera, lo cual demuestra la vulnerabilidad en que vive la población de San Rafael Las Flores. Los pueblos indígenas y no indígenas pedimos a los estados que se reconozcan y declaren el agua como un bien común. Le paso la palabra a la compañera Johanna. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Johanna Rocha. Soy del Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna en Colombia. Esta delegación, señores comisionados, ha documentado cómo los proyectos extractivos de gran escala que han sido autorizados por nuestros estados han generado la contaminación irreversible de fuentes de agua superficial y subterránea que bañan poblados rurales y que recorren zonas ambientalmente vulnerables. Que esos mismos proyectos extractivos hoy son causantes de la alteración del ciclo natural del lago, lo que ha desencadenado procesos de desertización nunca antes conocidos en nuestros países. En Argentina, por ejemplo, la explotación de la mina alumbrera en la provincia de Catamarca ha permitido la filtración de desechos tóxicos en tres ríos que rodean las poblaciones de Catamarca, Gastona y Alpichiri en Tucumán. Actualmente existe una causa judicial abierta por contaminación, pero aún no se adoptan medidas efectivas para hacer cesar ese daño. De igual manera, en Perú, en la provincia de Espinar, informes producidos incluso por los entes estatales demuestran la presencia tóxica de metales pesados en las principales fuentes de agua donde opera la mina Tintaya. Pese a las evidencias, aún no se adoptan medidas dirigidas a contrarrestar los efectos contaminantes ni a salvaguardar la salud de las personas que se abastecen de esa agua. En El Salvador, aún en zonas donde los proyectos mineros ya están desactivados, las poblaciones siguen soportando la huella ambiental de esas operaciones. En el caso de la mina de San Sebastián, los pobladores de Santa Rosa de Lima conviven con la presencia del drenaje ácido en sus ríos. Esta situación nunca ha sido subsanada ni por la empresa ni por el estado de San Salvador. Eso incluso pese a que el Ministerio de Medio Ambiente evidenció las consecuencias del afloramiento tóxico a causa de la minería. En Colombia, las minas Calenturitas y La Loma en el departamento de Cesar no solamente son causantes de lo que se ha denominado el primer desplazamiento forzado por contaminación atmosférica de mi país, sino que además han sido negligentes al momento de establecer sus reales afectaciones sobre el agua. Los impactos que hoy mide el Estado de Colombia nada dicen sobre la infiltración ácida en las aguas ni sobre la desaparición de comunidades biológicas producto de la contaminación ni sobre la desertización derivada de los usos excesivos de agua y de desviaciones artificiales, que tan solo en ese departamento han perjudicado 16 cuerpos hídricos. Estos casos de los que hoy nosotros les hemos hablado no son los únicos. Son solo unos cuantos ejemplos que ponen en perspectiva el problema que hoy estamos enfrentando. La escala en la que los proyectos extractivos afectan el derecho al agua es mucho más severa de lo que las empresas y los Estados están dispuestos a reconocer. Nos preocupa que en ninguno de nuestros países se estén implementando medidas adecuadas de prevención y de precaución que impidan la generación de nuevas afectaciones sobre el agua a causa de estas actividades. Nos preocupa también que no se estén adoptando medidas que aseguren la remediación del cúmulo de daños causados por la apropiación y por la contaminación que nosotros les hemos descrito el día de hoy. Por ello, nosotros queremos solicitarle urgentemente a la Comisión primero que reafirme desde la región americana el derecho humano al agua en todas sus dimensiones y el deber que existe para los Estados de proteger, respetar y garantizar este derecho. Segundo, que utilice todos sus pilares de trabajo para la defensa del derecho al agua en las Américas interviniendo incluso, si así se requiere, a través del mecanismo de las medidas cautelares cuando la afectación al derecho al agua pueda provocar daños irreparables a derechos protegidos por el sistema. Y finalmente, que resalte la obligación de los Estados de controlar, monitorear y sancionar efectivamente las actividades que puedan afectar el derecho al agua incluyendo a las empresas que operan en su territorio. Cedo ahora la palabra a la delegación de Estados Unidos. Muchas gracias. Good afternoon. My name is Ajem Dike. On behalf of the U.S. Human Rights Network and groups across the United States, we thank the Commission for the opportunity to provide information about the current crisis related to the human rights to water and sanitation in the United States. As you will hear, the United States systematically denies the human rights to life by allowing communities to live with contaminated drinking water for decades, by engaging in mass water shutoffs rather than making water affordable for people living in poverty, and failing to provide support for adequate water and sanitation infrastructure. This is happening in rural communities. It's happening in urban communities in the United States. You will also hear about the equal, how equal access to safe, affordable water and adequate sanitation in the United States disproportionately impacts poor people, black and brown communities, indigenous peoples, women, children, the elderly, people with disabilities, and other groups that have historically faced discrimination here. Finally, you will hear about how the U.S. government is criminalizing people living in poverty and those who defend their rights to water and sanitation. You will hear directly from people who have been affected by this crisis, and we are calling on the commission to please support us in pushing the United States government to resolve this issue. Thank you. And thank you, Mr. Chair, members of the community. I'm Edith Hood of the Redwater Ponderoga community in the Northwestern Plateau of New Mexico. My clans are of Kintlachitni, Nanash Teja, Haltsoi, and Kia'ani. I am from the Netra, land of the people. These clanship control the social attitudes and the behavior among the Diné. In our Navajo culture, we have this concept of hojo, balance and harmony between the people and Mother Earth. We respect and revere Mother Earth because she provides us with the holy air, water, the soil, and a place to call home. Water is sacred, and water is life. As a youngster, we played in the open meadows herding sheep, but one day in the 1960s, the uranium drillers came into our neighborhood leaving dirty water. The uranium boom was on, but yet to us, what was uranium? Now our community is surrounded by uranium waste piles and our children are playing on these mounds and our sheep are grazing on these contaminated sites. I worked the mine as a single parent to support my children. It brought employment, but it left contamination and devastation. I was diagnosed with lymphoma in 2006. Recent health studies have shown that nearly all of the residents in my community have uranium in their bodies. We have asked the U.S. government to have these waste piles removed from Indian land and to move our community to a traditional use area three miles away, but they have said no. My community must make an impossible choice. Either we stay in our current location and have clean drinking water, but be exposed to the nearby radiation, or we relocate to our traditional use area to escape the radiation, but give up our access to drinking water. Water is life. We want clean water and clean air for our precious children and grandchildren so that they will have the same opportunity to once again play in the meadows and canons of my childhood. Thank you. Good afternoon. My name is Horacio Mesquita. I live in San Gerardo, a farm worker cooperative housing community of 64 families in a child care center in the Salinas Valley of California. When built in the 1970s, it was one of the few places low-income Mexican farm workers could afford to live. Known as the salad bowl, a region grows fresh vegetables for the nation and the world. Intensive agriculture pollutes the groundwater in which we and other communities rely for drinking. In 1990, the groundwater aquifers for San Gerardo and other communities were contaminated with synthetic fertilizers and pesticides which affected our health. The county tried to force us out of our homes with no place to go. We organized with our allies and got the county to access federal monies to install a new well with good water. However, our rates went up from $20 to $150 per month. Many people now pay 10 to 15% of their income on water. Government permits the agriculture industry to shift the burden to pay for its pollution to the people least able to afford it. Now, the county wants to sell our water system to a private company. They could raise water rates even higher. Sadly, hundreds of California communities are in the similar situation. In 2012, California adopted the nation's first human right to water law. It says, all people have right to save clean and affordable water for drinking and sanitation. We are using the human right to water law in California to obtain solutions in communities that struggle with water contamination and affordability and call on the United States government to adopt the human right to water. Thank you. Good evening. My name is Catherine Coleman Flowers. I work for the Equal Justice Initiative and the Alabama Center for Rural Enterprise. The focus of my work is Lowndes County, Alabama, of which I'm a native. It is a rural community where people do not have sanitation and are living with raw sewage in their front yards, backyards, and nearby trenches. Lowndes County has a history of oppression and discrimination against African Americans. It was once known as Bloody Lowndes because of the many murders of black American men and women. Of the 54 miles of the historic Selma to Montgomery Voting Rights March Trail, most of it goes through Lowndes County. 27% of the 10,580 residents lived below the poverty line. 73% of the population is African American. The median income is $26,000 a year. Of the 5,100 households, half have failing septic systems or none at all. Failing systems mean the sewage is on the ground or backs up into the houses. In many other homes, raw sewage is straight piped out onto the ground. But many families, especially children, are living and playing among raw sewage. We are seeing evidence of hookworm and other tropical parasites. The average cost of a septic system is $16,000 and homeowners have no access to financing or loans to buy the technology. Not being able to afford the solution is a crime. Homeowners face arrests and or fines of up to $500 a day. This is the starkest form of inequality in this nation and a blatant violation of the human right to clean water and sanitation. Thank you. Good afternoon. My name is Dorote Manuela and I'm a Boston resident. As a low-income resident, I have been struggling for the past 10 years against the increasing water rates. For the past 10 years, I have been struggling with these rates and I am very concerned that I may not be able to pay my bills in the future very soon. This situation is aggravated by our all-too-rich legacy of racial domination. Using the city's data, we find a stark disparity by race. Simply put, if you live in Black Boston, you are 10 times more likely to receive water shut-off notices than if you live in White Boston. There were 11,270 shut-off notices issued in the year 2014 in our city of 655,000 people. Worse, water and sanitation price increases are predicted to rise every year in the annual, I'm sorry, the annual increases of between 4% and 6% and a huge bump up in the year 2017. More than one in five residents lives in poverty, making the challenge of affordable water nearly impossible. Despite our working relationship with the utility, there is no public body that presently feels accountable for ensuring that all of our city's residents enjoy the most basic and precious human rights to water. This is why we come to this international forum for your support. Thank you. In February, March of 2014, the Detroit Water and Sewage Department started an aggressive campaign of water shut-offs at the homes of low-income families. After a brief investigation, we found that these demonic measures were in fact in place. 79,279 separate addresses were scheduled for shut-off. Only poor families were on that list and no other entities who owed back water bills were slated for interruption. It has been our focus to interrupt this practice and to offer alternative measures which address the rising poverty of people caught in the trap of exploding technology which challenges the capacity for low-income people to find work. Our measure and our message here today is to enlist your support as we endeavor to bring attention to this scandalous practice heaved onto the backs of people too poor to pay the rising cost of fresh water. We present for your review copies of the Water Affordability Plan which is designed to manage payments based on income. We believe that if this was the plan that was used we would be able to eliminate mass water shut-offs. We have been unable to convince elected officials to stop this madness so today we raise our voices so that you might hear our pain. Thank you. Good evening and thank you for having us here today. I'm Marion Kramer from Holland Park, Michigan. In 1913 Ford introduced to the world the first assembly line in the city of Holland Park, Michigan designed to streamline auto production by making it possible to build cars quickly. A water plant was built in the city to help facilitate this new process while eliminating the need to purchase water from the nearby Detroit, Michigan. Things have changed over these last hundred years after a series of emergency managers. Today, Holland Park has a city manager appointed, not elected, who ruled Holland Park like a dictator. They both violate democracy and ignore the city charter while selling off our assets to their friends. In 2012, the mayor of Holland Park closed the water department, leaving the residents with an estimated water bill, some as high as two, three, or four thousand dollars and more. Those unable to pay these miscalculated bills are told that these changes will be added to their property taxes. So now, we are facing losing our homes. Water rates have increased by 135%. All public schools have been closed, yet we have been under the state control for 15 years. We're here today to tell you this story and hope that you will find a way to stop this torture. Good afternoon. I'm Jessica Lewis with the Right to Housing Alliance in Baltimore, Maryland. We're a human rights organization led by residents impacted by the affordable housing crisis. For the past three years, we've been working with mostly low-income renters struggling with affordability and poor housing conditions in Baltimore City. In March of this year, the Department of Public Works announced that it would be shutting off water to about 20,000 residential customers in order to recoup approximately 40 million dollars from delinquent accounts. Between March and August, over 4,000 Baltimore families had water service cut off in their homes. The majority of the water shutoffs have been concentrated in low-income communities of color where there's a high concentration of distressed housing, low home ownership rates, and high density of female-headed households according to census data and housing market typology. The water shutoffs have a severely disproportionate effect on low-income women of color in Baltimore. In Baltimore, where more than 30% of the rental housing stock is considered physically substandard, renters have no mechanism to challenge high water bills that may be due to landlord neglect or poor infrastructure. Additionally, if water charges are designated as rent and residential leases, non-payment can result in eviction through Baltimore City's rent court. With water rates having increased 53% in the last three years, this leaves severely housing-cost burdened families to make an impossible choice about whether to allocate limited resources to housing or to water with the possibility that they will still lose both. While the water shutoff season has ended in Baltimore, we're calling for a mechanism for renters to dispute water bills, transfer of accounts to renters and habitability disputes, an end to the practice of collecting water charges as rent, and for the Department of Public Works to implement an equitable income-based billing system, ensuring that no family will have to endure the indignity of a lack of access to the human right to water. Good evening. My name is Rebecca Landy and I'm from the U.S. Human Rights Network. For the previously stated reasons, we ask that the United States government stop all violations of the rights to life and personal integrity, recognizing and taking all steps to fulfill the human rights to water and sanitation. Take immediate steps to provide emergency assistance for safe and affordable water and adequate sanitation to communities that currently lack these basic rights. Order an immediate moratorium on mass water shutoffs. Stop the criminalization of those who lack water and sanitation. Guarantee the affordability of water and sanitation. Prevent and remediate contamination of drinking water supplies and hold polluters accountable. Ensure that minority, rural, low-income and indigenous communities have equal access to water and sanitation and ratify all human rights treaties that help protect these rights to water and sanitation. Finally, we invite the U.S. government to work with us to take immediate effective action to resolve the grave human rights violations we have described here today. In addition, we respectfully request that this honorable commission recognize the severity, prevalence, and discriminatory impact of violations of the human rights to water and sanitation in the United States and invite the U.S. government representatives to participate in a future hearing on this issue and to visit the United States to learn more about this crisis. As this honorable commission has heard today, violations of the human rights to water and sanitation persist throughout the region. Affected communities and civil society call upon all American states to recognize and fulfill every person's rights to safe, sufficient, affordable, and accessible water and sanitation for personal and domestic uses as well as to ensure present and future supply by protecting water sources. Accordingly, we join with our Latin American partners in requesting that this honorable commission continue to acknowledge and prioritize violations of the human rights to water and sanitation as a systematic crisis in the region, recognizing the cross-cutting themes of discrimination, reprisals against human rights defenders, and freedom of expression and information. We urge all American states to strengthen their international commitment to the human rights to water and sanitation and develop stronger measures to confront this crisis and to investigate this problem throughout the region and issue a thematic report on the human rights to water and sanitation in the Americas. Thank you. We respectfully submit additional information. Muchas gracias a las y los representantes de las organizaciones peticionarias por la calidad de su participación y lo bien organizada y además ajustada al tiempo. La verdad, valoramos mucho sus aportaciones. Les cedería el uso de la palabra al comisionado Paulo Banocchi. Presidente Russo, ¿cómo está nuestro tiempo? ¿Cómo está nuestro tiempo? ¿Cuánto tenemos? Cinco minutos, los tres. Entonces, pienso que solo para agradecer y solicitar que nos dejen todo lo que sea posible porque ayer ya tuve oportunidad de una reunión de trabajo con los representantes de las organizaciones de Estados Unidos y también aquí con... El tema es agua pero los aspectos son muchísimos. Cuestiones rurales y urbanas, cuestiones ambientales, cuestiones de servicios públicos y claro que solo ese interés también es muy inmediato porque la presencia muy fuerte de organizaciones y también de la asistencia aquí es una prueba fuerte de que ese tema no está todavía siendo abordado, trabajado con la adecuada fuerza y ahora la comisión ya ha decidido y trabaja hace meses la elaboración de nuestro informe 2015 en el capítulo 4A por la primera vez la comisión presentará un primer estudio más amplio del problema poniendo ya con el merecido destaque y la importancia entonces todo lo que puedan dejar con nosotros sobre las cuestiones para que busquemos incorporar lo máximo posible de esas informaciones datos denuncias ya en el relatorio que tenemos que dejar listo hasta el fin de este año muchas gracias gracias la comisionada Tracy Robinson Thank you President I apologize that I missed some of the discussion in relation to Latin America so some of my questions may be focused to the discussion in North America I heard a compelling and very disturbing set of accounts about how access to water is marred by practices of racial discrimination and multiple forms of discrimination including against those who are poor I wanted to learn more in the context of North America about criminalization so a number of you mentioned criminalization and I wanted to learn more about that perhaps in writing I also wondered whether there were any good practices in any states in relation to access to water which you could share with us you mentioned the water affordability plan and had that been implemented early could have made a difference could that be one or are there others which you could share with us and then finally there was a recommendation to the commission that it contemplates granting precautionary measures in the context of access to water and I wanted to find out whether you could share your views on how those standards what those standards could be or might be particularly in relation to seriousness urgency and irreparability gracias brevemente también yo quisiera solicitarles si con independencia de lo que se establece en el ámbito internacional atendiendo al marco jurídico relacionado con el agua potable yo les quisiera consultar si ustedes identificarían que exista en alguna en algún estado que se reconozca expresamente el derecho al agua o bien si se refiere a una construcción derivada de la interrelación entre el agua y otros derechos si hay algún estado que diga hay un derecho al agua o es en relación reitero a otros derechos en el ámbito nacional sabemos lo que es sí la constitución y lo relativo a también les quisiera solicitar en el sentido de la comisionada Robinson en cuanto a las buenas prácticas no sólo en cuanto al acceso al agua sino en cuanto a que ustedes advirtieran alguna salvaguarda ejemplar a nivel legal para evitar la contaminación del agua entonces le solicitaría a ver me dice el secretario ejecutivo adelante gracias presidente muy puntual para que tengan un poco más de tiempo las organizaciones dos cuestiones la primera es esta audiencia se hizo en el ánimo de que fuera una contribución al informe anual no se está pensada así de manera que si pudieran dejarnos hay muy importante la información que nos dan justamente en esta primera elaboración está pensada con esa intención bienvenida su información y la segunda en verdad reconocer la audiencia tanto a las organizaciones de América Latina por el esfuerzo que significó como a la representación de Estados Unidos es la primera vez que oye una representación de tantos estados simultáneamente felicitar e invitar a que mantengan su presencia en el sistema interamericano en particular en la comisión es muy importante que en Estados Unidos la comisión sea utilizada más muchas gracias gracias efectivamente el tiempo está agotado está incluso rebasado yo invitaría a que nos hicieran el favor de aportar por escrito la información complementaria que se dé haciendo referencia a las preguntas que se han formulado si es posible y nuevamente nuestro mayor reconocimiento por sus aportaciones la calidad de sus intervenciones relacionadas con el importante tema de los derechos humanos y el agua en las Américas que se mantendrá en la agenda de la comisión e incluso estaríamos como ha advertido el titular de la de la de la unidad de derechos económicos sociales y culturales sería parte del informe anual del presente año muchas gracias